¿Qué tal amigos del Facebook Live? ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar. Ya han visto el banner este día y justamente tenemos un tema interesantísimo para conversar porque muchas veces siempre recordamos o siempre se nos viene a la mente cuando nos dicen, grádenme, solamente son unos segunditos. Y entonces nosotros hemos dicho, pues los locutores en todo este proceso tienen un gran valor porque la voz siempre se necesita para algo, ¿no? Pero hay muchos locutores que no tienen la parte técnica donde puedan desarrollar su trabajo por tal motivo hacen llamados a estudios de X empresa, ¿sí? Muchos tal vez tendrán equipos en casa. Entonces, más o menos, para quienes no tienen equipo y ven que en esta pandemia no pudieron salir y muchos proyectos tal vez se escaparon de las manos, estaremos hablando un poquito de la parte técnica también. De la parte del contacto, de ese contacto que a veces uno tiene cuando se presenta un evento tal que también se nos vuelve como una pérdida para nosotros como comunicadores el no haber asistido a X evento que fue cancelado, por ejemplo, ¿no? O tal vez no poder ir al medio de comunicación a la radio o qué solución hemos tenido para llegar a la radio de forma digital sin estar presente, ¿no? Bueno, todo este tema vamos a dialogar hoy en día. Ya el banner lo vieron. Vamos a estar hablando con José Luis Paz, un reconocido locutor nacional e internacional y Martita Rivadenaira también, por supuesto, que también es una excelente voz de nuestro Ecuador y a nivel mundial. José, Obre José, nos está acompañando en controles, que lo ven aquí a mi parte derecha, no sé izquierda dónde me están viendo. Bueno, activamos el audio de los compañeros y vamos a saludar con Martita, que se encuentra en pantalla. Martita, ¿cómo estás? Hola, mi querido Obre, súper contenta, súper feliz. Gracias por la invitación. ¿Estamos? Sí, allá. Ya, perfecto. Súper contenta, te decía. Muchas gracias por la invitación. En realidad son muchos los retos que tenemos ahora como locutores, sobre todo en este tiempo en el que no podemos salir a los estudios, en el que si hay proyectos, porque sí se están desarrollando campañas y proyectos, es necesario que tengas pues algo muy bien armado, que suene muy bien en la casa para que no pierdas ninguna oportunidad. Y sabes qué, no es tan difícil y aquí estamos para eso, ¿no? Para compartir lo poco o de pronto lo mucho que podemos saber, pero yo creo que más lo poquito. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Obre. José Luis Paz es, aparte del locutor, también alguien, digamos que como yo no, él es un poco más técnico, según lo que hemos analizado y conversado también con Martita, y justamente de la parte técnica ya tendremos un espacio para poder conversar de cuáles son esas alternativas que tal vez en nuestro teléfono tendríamos para poder grabar un casting, poder enviar, o ciertas circunstancias más o herramientas que tenemos. Vamos a recibir también a José Luis, que también nos acompaña. Todos los dos están en la capital, si no me equivoco, Martita. Tú estás en Quito y José Luis también está en Quito, ¿ya? Saludos. Hola, ¿cómo estás, Obre? Qué gusto. Espero que me escuches muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad, la verdad. Estos nuevos mecanismos de comunicación, estos Facebook Live, estas formas como poder llegar a la gente, la verdad, son bastante importantes. La tecnología esta vez, pues, ha demostrado que está de la mano para hacer cosas buenas, cosas bonitas, cosas interesantes, y está justamente con nosotros para aprender. Así que, gracias, Obre, por la oportunidad, y aquí estamos para conversar de todos estos temas que, pues, son muy interesantes como de comunicación, con el tema de la locución y de la producción audiovisual. A ti que estoy a la orden, mi querido Obre. Qué bien, qué bien. Entonces, vamos bien. Se nos hace, perdonen que está en un clima muy fuerte acá, ya le decía a Martita, estaba haciendo calor, fuerte sol, y luego se vino un aguacero. Ya el aguacero de hoy pasó, por ejemplo. No, entonces, ese clima hace que uno también, el cuerpo vaya fallando en su momento, ¿no? Bueno, entonces, se nos hace necesario. Vamos con, nos quedamos con José Luis, que estamos ya en pantalla. Vamos a hablar un poquito de cómo se ha desarrollado su oficio, tu oficio, justamente frente a toda esta pandemia. ¿Qué te ha tocado hacer que tú no hacías, por ejemplo? ¿O qué no hacías que te tocó hacer, no? ¿Qué bien es? Bueno, ventajosamente, mi profesión ha permitido a que esté como ya preparado para este tipo de cosas. El tema este de tener la tecnología a la mano ha permitido que, pues, podamos estar ya de alguna forma listos. Yo soy productor audiovisual, me gradué hace ya muchos años atrás y soy, y entré a la locución, sobre todo comercial, y la locución de radio también, pero más a la locución comercial, entré como de rebote por tantas cosas. Es ahora mi profesión, es ahora una de las cosas que hago, es mi forma de sentirme feliz haciendo justamente eso. Pero claro, cuando entra la pandemia nos damos cuenta que los productos que quedan en stand-by, que no se pueden hacerlo como un rodaje de un spot de televisión, como el documental, como alguna nota que necesita una voz, pues ha hecho que justamente las productoras, las de audio y las de video se vean en la necesidad de buscarles a los locutores que tengan estudio. Yo, gracias a Dios, pues vengo haciendo teletrabajo desde hace muchos años, tengo equipo en casa, he estado siempre asesorando a mis queridos amigos, a mis colegas, a la Martita le tuve la oportunidad de asesorar siempre en el estudio, para que tenga su cabina bien hechita. Y pues cuando ya sucede todo esto, la posibilidad de tener el equipo en casa ha hecho que nosotros podamos responder rápidamente a los llamados. Esto pues evita retrasos, hace que seamos mucho más profesionales, porque podemos justamente tener la posibilidad de enviar tal vez en minutos, una locución, porque estamos justamente en casa y al estar en casa precisamente nos dicen, José, por ejemplo, hace un momento me pidieron un casting para una marca importante de cerveza y me dijeron, pero es sábado, ¿no? Sábado 8 de la noche. Hoy el teletrabajo está haciendo que no tenga un horario laboral como el que estábamos acostumbrados, de 8 a 4 de la tarde, de 8 a 5 de la tarde. Hoy están trabajando la gente en casa sin importar la hora. Así que también hay que irnos acostumbrando, porque luego de la pandemia esto se va a quedar. Muchas personas van a quedarse trabajando en casa, no solo en nuestra rama, sino que en otras ramas van a descubrir las empresas de que muchos de sus empleados son muy buenos trabajando en casa o más productivos. Así que eso es importante. Aquí estamos justamente para contarles qué es lo que se puede hacer cuando pasan ese tipo de cosas como nos agarró a nosotros esta pandemia bastante complicada, pero que gracias a nuestros talentos podemos tener un trabajo y podemos cumplir con nuestros clientes. Ahora pasamos con Martita Riva de Neira, también que nos cuente un poquito su experiencia. Sabemos que Martita sí hace radio en este caso, hace presentaciones públicas y también hace locución comercial o institucional. Martita, ¿cómo te ha ido? Bueno, yo creo que en este tiempo sí ha habido movimiento dentro del campo publicitario. Yo por lo menos siento esto. Pero creo que lo que dice José es súper importante. Hay algo súper importante que se dio y es que precisamente el tener tu home studio te ayuda un montón para poder enviar rápido cualquier casting o cualquier cuña. Escuchaba en un taller que decían que este mundo no va a ser y no es ya del más talentoso ni aquella persona que de pronto es como la más inteligente, sino será de aquellos que realmente son los más rápidos. Y el tener tu home studio en realidad te ayuda para que tú puedas no parar, sino seguir construyendo tu trabajo, seguir moviéndote, estar presente. Yo creo que eso sí es súper importante, estar presente si necesitan cualquier compra. Y el ser rápido y el estar en la casa te permite eso, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Tenías que hacer un casting, por ejemplo, ¿no? Y tenías que hacer una locución en nuestra productora. Y de pronto te pedían algo y te tocaba parquearte, porque también, claro, la mayoría creo que podemos tener un peque estudio en el carro también. Te tocaba parquear, buscar una calle que no tenga mucho ruido y enviar la locución. Pero ahora estás en casa, entonces puedes hacerlo todo de una manera mucho más rápida. Yo creo que sí debemos, quienes queremos vivir de la locución, tomarle no solo con cariño, sino con mucho respeto. Yo creo que esto es súper importante. Como decían, ponerle nombre y apellido. No ser un locutor, pero un locutor profesional. Que eso sí es importante. O sea, que te puedas dedicar al 100%, que puedas invertir un poquito en equipos, porque sí es importante, sí es importante que tengas una buena máquina, que tengas un buen micrófono, que tengas un buen computador. Es realmente eso básico para empezar, pues, a enviar tus locuciones y que la gente, pues, vaya requiriendo tu trabajo también. Yo creo que eso es lo más importante. Tener respeto por la profesión, tratar de enviar un audio limpio, ¿verdad? Un audio que suene bien, que cuando reciba el productor, pues, no tenga que estar limpiando tanto el audio, corrigiéndonos, ¿no? Que reciba limpiecito, yo creo que da gusto cuando se envían audios así. Y el ser rápido y el ser profesional, yo creo que estas son las cosas básicas para el campo de la locución comercial, que es precioso, es súper lindo. Y yo creo que esta es una oportunidad absolutamente para todos, para ponernos así, las pilas en este mundo de la locución pública, que es precioso. Activa, José, el micrófono al aire. Eso, estamos, Obre José nos está ayudando en controles remotamente desde otra máquina, porque yo ya estoy ocupando el espacio aquí, ¿no? Mi trono es mi trono. Bueno, nadie me lo quita. Yo también tengo, te cuento que, bueno, para compartir ustedes y no aburrirlos rápido, lo voy a hacer rápido. Yo, desde el año 2010, que me metí más de lleno a este tema de la comunicación, cuando ya comenzó a aparecer el HD y muchas situaciones más, comencé a invertir, ¿no? Fui invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Y hoy en día, en la pandemia, he visto que toda esta inversión que he hecho con todos estos años me ha servido de mucho y de esta forma puedo salir con esta calidad, tal vez de audio o de video, con ustedes al aire a través de estas redes sociales, ¿no? Bueno, buenísimo. Y hablemos un poquito de la parte técnica con José Luis. Hay equipos que representen que mi talento llegue con toda la calidad necesaria para ser vendida o consumida por el mercado, con referencia a que, si voy a un estudio, tienen los grandes procesadores, tienen los compresores y, entre otras situaciones más, un poco física. Claro que hay digital. Pero, ¿hay equipos en el mercado, José, que representen que nosotros podamos brindar un talento de calidad? Sí, sin duda alguna. Como tú lo dices, primero está el talento. Creo que sin ello, pues, no lo podrías hacer. El talento es el punto número uno que uno se lo debe tener. Porque luego de eso, pues, tú puedes ya comenzar a adquirir varias herramientas. Hace algún tiempo, por ejemplo, empezaban a vender, yo recuerdo, solas un poco grandes con micrófono que tenías que llevártela de un lado al otro. Era un poco complejo porque, de pronto, en una maleta, además de llevarte un computador, tenías que llevar también una interfaz de audio y también un micrófono que a la final pesa. Por ejemplo, en viajes fuera del país, a mí me ha tocado viajar así. Y es un poco molestoso porque sí pesa. Pero con el transcurso de los años, digamos, en los últimos cinco años, desde, digamos que desde el 2014, por ahí, empezaron ya a venderse herramientas importantes como el micrófono USB. Estos micrófonos condensadores que hay de todo, ¿no? Micrófonos USB desde 30 dólares hasta micrófonos USB de hasta 500 dólares. Que son herramientas que ya no necesitan una interfaz, que ya no necesitan que tengan que conectarse a través de una consola, sino que automáticamente tú, con tu teléfono smartphone o con tu computador, a través de un cable lo conectas por el puerto, en un computador, en un puerto USB, o tal vez en un puerto USB 3 o un SBC o un LiteNight que son de los iPhone. Entonces, este tipo de conectores te va a permitir que el micrófono puedas usarlo. Ahora, ¿qué micrófonos son los que se usan? ¿Cuáles son los más vendidos y los más recomendados? Hay muchos de ellos, hay muchas marcas, pero yo les recomendaría, por ejemplo, está hoy por hoy uno de los más vendidos. De hecho, en México lo aprendimos con Martita, que muchos de los voiceovers y locutores, actores de voz, usan el Apogee Hype 3, sobre todo, que es la versión. Este Apogee es un micrófono pequeñito, ¿no? Así, es tan pequeñito que lo puedes llevar en una carrera, lo puedes llevar en el bolsillo, y lo puedes grabar conectándolo a tu teléfono, a tu iPhone, a tu Android. Lo puedes conectar y lo puedes grabar. Claro está, no solamente esa es la herramienta, no que con ese micrófono tú puedes grabar donde quieras. Hay que buscar un lugar donde la acústica sea amigable. Hay que aprender que no se debe abusar tampoco de la tecnología y querer poner más efectos de los que se debe a esos micrófonos. Este es uno, el Apogee. Otro que lo tenemos con Martita y que yo lo compré primero y comencé a contarles a todos y muchos colegas que lo compraron, fue el Rode NT-USB, que lo están mejorando al inicio cuando yo compré. Sí, es un micrófono grandecito, sí pesa, pero ya no tienes que llevar tantas cosas en la maleta. Pero es muy amigable, tiene un muy buen sonido y tiene una buena marca, que es una marca australiana llamada Rode. Ese otro, hay un nuevo, el Sennheiser MK, se me fue el nombre, es un USB justamente, la marca Sennheiser. Este micrófono también es uno de los más recomendados también por todos los actores de voz. Este, lo pueden también comprar. No pasan, todos estos que les estoy contando, no pasan de los 400 dólares. Es decir, ya no tienes que comprar tarjeta de audio, ya no tienes que llevar tu computador, y por ende no tienes que comprarte un computador, y ya solamente tendrías que invertir en un micrófono. Pero para todo eso, como te decía, estas tres marcas, el Rode, el Apogee, el Sennheiser, y hay otras más como la Audio Técnica, que también ya hay versión en USB, el Blue también ya tiene versión en USB, AKG también ya tiene un gran micrófono que acaba de sacar hace un par de meses, que es USB, y ya viene pues toda una camada de todas las marcas grandes. Aún Neumann, por ejemplo, no lanza un micrófono USB, es una marca de micrófonos muy cara, pero que sé que a la larga va a sacar un micrófono USB con el tiempo. Espero que ya lo haya sacado, pero son herramientas que necesitamos. Como te decía, ahora es muy importantísimo a todo esto poder saber dónde lo vamos a grabar. A nosotros nos ha tocado en viajes grabar en hoteles, y hay hoteles que sí se dan la forma de tener un acondicionamiento acústico. Otros que hay que poner las almohadas, tratando de ser como una cajita con la almohada, y tratar de meterse ahí para, de alguna forma, que el sonido no rebote con las paredes y no se tenga ese problema que existe al tener una reverberancia y a tener un sonido sucio. Eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vamos a hacer trabajos de locución en off, trabajos de grabar comerciales, algún documental, algún audiolibro, sobre todo un audiolibro que es bastante largo. Ese es muy importante saber el lugar donde lo vamos a grabar. Ahora, pasando un poquito al tema de la radio, en esta pandemia yo sí creo que muchos locutores no estuvieron algunos preparados para esta situación. Y yo sé que tal vez es por cuestiones de conocimiento, pero yo escucho radios hoy por hoy que ya no me da ganas de escuchar radio porque el sonido no es bueno. Pero que si tuviera uno un micrófono, al conectarse, por ejemplo, con plataformas como Source Connect o el que se conecta a Martita a través de su programa de radio. ¿Cómo se llama la página esta, Martita? Se me fue, pero bueno. Con CleanFit estábamos por Skype, luego estamos por CleanFit. CleanFit, que es una plataforma que te permite salir con un audio de calidad, pero para salir con audio de calidad necesitas un buen micrófono, o al menos un micrófono como el que estoy usando ahora. Y eso es lo que yo he notado con las estaciones de radio. Hoy por hoy recién están entrándole a esta tecnología, pero que es muy, pero muy importante que lo hagan. Radios que están saliendo con el micrófono del audífono, del teléfono y cosas de esas, que la verdad deja mucho de que hablar de la calidad. Y eso es importante. Hay que invertir en nuestra profesión. Nuestra profesión, que es la que nos está dando de comer por trabajar con nuestra voz, debemos también invertirla, comprar un buen micrófono, comprar un, o verse un buen lugar donde podamos grabar, tener un buen acondicionamiento acústico, invertir. Eso es importante, porque, imagínense, hay personas que yo hoy he estado asesorando, tuve la oportunidad de hacer dos webinars hace dos jueves que pasaron, y la verdad, mucha gente tuvo la oportunidad de enseñarles, de justamente darles una inducción de cómo usar, qué necesitan de micrófonos, qué micrófonos necesitan, qué software necesitan, qué herramientas deben usar para tener una buena grabación. Y me encontré con algunas sorpresas. Muchos locutores que sí graban, bastante comerciales, no tienen equipo en casa. Es decir, no se preocuparon por comprarse un equipo en casa y tenerlo. Y ahora están perdiendo dinero, o están pidiendo prestado un micrófono, o recién están tratando de comprarlo. Así que, les digo, es la oportunidad de que la gente que esté teniendo esta profesión, tengan, lo inviertan, tengan un micrófono en casa, USB, si es posible, e ir comenzando a trabajar. Porque además de eso, tú puedes practicar. Entonces, con esta profesión, no es solamente que te llega un casting y tú vas a grabar, o tienes tu programa de radio y ahí entras al aire y vas a grabar. Pero sí es importante, es como comprarse un piano. Si tienes un piano y lo vas a tocar cuando solamente te dicen que lo toques, pues no vas a ser muy bueno en eso. Pero si tienes una herramienta, un micrófono, y estás constantemente grabando y encontrando tu sonido, tu estilo, pues créeme que todos los días, si lo vas a practicar, vas a llegar muy lejos. Eso sería mi aporte por el momento. Este, con Martita, sumamos algo ahí. Ya hablamos un poco de la parte técnica con José Luis. Ahora sí me gustaría hablar, porque también tocamos la parte del yo, del talento que soy. ¿De qué soy? Este, para ti, ¿cuál es el concepto de un locutor? Porque yo puedo grabar, no sé, 20 segundos, pero al fin me tiro, no sé, me demoro, no me tiro, me demoro, no sé, una hora grabando y si utilizo un micrófono que va conectado a mi teléfono con el cual yo voy a enviar el audio, no me conviene a mí como profesional enviar una hora de grabación o no tengo yo un alacto donde editar esa hora de grabación. Por ejemplo, ¿no? En mi concepto, o digo, perdón, en tu concepto, ¿qué opinión merece al valor del talento tal cual, Fuera de lo mecánico, a lo que yo soy, a lo que yo puedo ofrecer como profesional también. Yo lo que te puedo decir es que el talento o la voz es un 20%. Sí, sí es importante, la voz te ayuda para que te elijan en el casting, pero sobre todo lo que cuenta son también otras cosas. Cuenta la manera cómo interpretes el texto que llega a tus manos, porque imagínate, hay un creativo que se quedó de pronto toda una noche o ya va una semana redactando el texto y está buscando esa voz, ese locutor que le ponga el corazón al proyecto que él está necesitando para sacar al aire. Entonces, la voz es importante, sí es importante, pero yo te diría es un 20, es un 30%. El resto también está en que tengas un buen equipo, en que te capacites. Ahora hay tantos cursos a través de internet, es increíble, y si tú eres un apasionado de la locución, ya debes haber seguido mínimo unos tres cursos, porque están, están un montón, como decía José, de webinars, están dictándose y sí hay que capacitarse. Yo creo que por más que tengas una tremenda voz que retumbe eso. Va a ser importante, pero va, hay otras cosas que tienen que acompañar, definitivamente hay otras cosas que tienen que ir de la mano, como por ejemplo José decía de la locución en radio, y es cierto, al principio salíamos con los audífonos, ¿verdad?, a través de Skype, que era lo que había, que era lo que teníamos en ese momento, pero si es que ya estabas un poquito por lo menos equipado, tenías un micrófono, eso, eso ayuda de una manera increíble, entonces por ejemplo, mira, yo tuve, este fue mi primer micrófono que yo, te voy a poner, el primer micrófono con el que hacía mis locuciones desde el carro, y ¿sabes qué marca es? Es una marca Beringer, ajá, entonces, obviamente luego ya nos compramos otro micrófono, yo grabo, mira, y esto es una buena noticia para la gente que nos está, que nos está guiando y dice, es que yo también quiero tener mi home studio, o sea, en realidad, yo tengo micrófono AKG, que lo tengo, ¿cuántos años mi José? ¿unos ocho? ¿diez años? Más o menos. Diez años tal vez, ya creo que diez años debe ser. Ya, sí, hay micrófonos y marcas que siguen saliendo, que claro, tienen un sonido espectacular, pero yo en mi caso tengo una Mac, tengo un micrófono AKG, tengo mi cabina, una tarjeta externa, es una Focusrite, ¿verdad? Y mis aurífonos, y con eso yo me armé el estudio. Si ustedes lo suban, en realidad no es un costo altísimo que yo tuve que pagar por el micrófono y eso. Entonces, yo creo que sí es importante también es el espacio, ¿no? La acústica, tener una cabinita, o por lo menos, ¿cómo se llama? Aparte de, hay otros aparatitos, José, ¿no? Que te ayuda. Sí, hay muchos, hay muchos aparatos. O sea, son cosas que necesitas de ley usarlas, necesitas, el micrófono no tiene que estar así, como diríamos, yuchito. No, no, y también, no estresarte porque no tienes un micrófono, no sé, súper, súper carísimo, ¿no? O sea, yo creo que tú tienes que ver y escucharte, sobre todo, que sea la locución limpia, y si ese micrófono de 200 dólares registra tu voz de una manera linda, no sale con ruido, está limpiecita la locución, yo creo que no necesitas más. Yo, en lo personal, comparto eso. Sí, sí, sí. Más micrófonos, que son mucho más caros, micrófonos de 1,500, de 2,000 dólares, pero en realidad, yo creo que uno tiene que quedarse con el micrófono, que uno cree que hace un mejor registro de su voz. Hay otros micrófonos que ya vienen con, no sé si tienen otro tipo de compresión, no sacan con más ruido y eso, pero algo le hace a tu voz. No sé, en realidad no sé de qué depende, pero a lo que yo le voy es que no te estreses si no tienes un súper micrófono Neumann. No, si tienes un buen micrófono, tienes tu computador, que puede ser una PC o una Mac, siempre decimos que una Mac es mejor, y una tarjeta externa, pues, dele, empiece a promocionarse yo dentro de los, como el tema decía, dentro de los retos como locutores, como locutores hispanos, ¿verdad? Siempre va a ser esto de salir de la zona de confort y yo creo que la mayoría hemos salido de la zona de confort porque hemos tenido que organizarnos un montón en casa. Quienes somos padres también, pues, obviamente con los chicos nos toca organizarnos con ellos. Y el hecho de que cuando tú ya llegas a tener tu home studio y sobre todo la confianza de que tú puedes hacer un lindo trabajo, ya no solo te quedas aquí con las productores del Ecuador, con la gente con la que siempre has trabajado y con la que estás eternamente agradecida, porque yo tengo que decir que yo soy orgullosísima del mercado publicitario porque conoces gente maravillosa, en serio, en serio, es un ambiente muy lindo. pero el tener ya tu home studio ya te permite proyectarte a hacer locuciones fuera del país, que no es complicado, que no es difícil, que no es algo inalcanzable. Difícil o inalcanzable. Hay algunas plataformas, eso sí, tienes que ver que sean plataformas seguras porque ahora te llegan todo tipo de indicaciones y tienes que saber elegir a qué banco de voces quieres enviar tu voz, ¿verdad? y con eso pues voy a presentarte con un buen trabajo porque si te inscribes en una plataforma para hacer locuciones en el exterior, pero resulta que tus audios por ahí tienen un sonidito o de pronto no eres tan rápido en enviar las locuciones, déjame decirte que no vas por buen camino, pero ya el empezar va a tener o tomarte la profesión pero bien en serio, empezar a invertir aunque sea en cualquier cosita, ¿no es cierto? Mira, aunque sean los pocos de esta operación, cualquier cosa, ¿no? Pero tú ya sabes que estás invirtiendo en algo de lo que quieres vivir toda la vida, eso va a marcar la diferencia, promoverte, venderte, saberte manejar muy bien en redes, saber hacer tus presupuestos, eso también es importante, saber que no es lo mismo cobrar una cuña de radio que una cuña de televisión y que un audiolibro, o sea, todo tiene un costo diferente, entonces, el estar actualizado en todo eso es un costo y que un partido en todo eso. de las aguas